¡Suscríbete al canal! El mundo Dios se desfocó y en una cruz por mí murió Y yo proclamó que Él está vivo y que en la muerte Él venció Que está sentado en el trono y por siempre reinará Y bien fuerte lo quiero proclamar Que se escuche en todo lugar Tú eres todo su eternidad Eres soberano, todopoderoso En medio de tempestades o en aflicción Puedo confiar en el trono estás Nunca la hallarás En sus manos está la historia Sus designios Él cumplirá Su palabra es infalible Sus promesas síganme Y bien fuerte lo quiero proclamar Que se escuche en todo lugar Tú eres luz Por la eternidad Eres soberano, todopoderoso En medio de tempestades o en aflicción Puedo confiar en el trono estás No puedo confiar en el trono estás Tú eres Dios por la eternidad Eres soberano, todopoderoso En medio de tempestades o en aflicción En medio de tempestades o en aflicción Puedo confiar en el trono estás Nunca fallarás Nunca fallarás Nunca fallarás Criado Mi roca incomovible Inquebrantable Mi vida está segura en ti Mi única esperanza está en ti, ancla firme la dificultad Roca incomovible, inquebrantable, mi vida está segura en ti Mi única esperanza está en ti, ancla firme la dificultad Tú eres tú, hoy eternidad, eres soberano, todopoderoso En medio de tempestades o en africano, te puedo confiar Nunca fallarás, nunca fallarás Nunca fallarás Gracias.